Pues aquí el papel del educador social diríamos que es como un entrenador de la cotidianeidad. Es decir, muchas veces les explico a las niñas que es como si fuéramos una ventana donde ver qué hay detrás de lo que es el centro, de cómo promover su autonomía personal y social y de cómo incluirse en esta sociedad tan compleja en la que vivimos. Lo que más me gusta es el dinamismo y la intensidad. Trabajamos con unos adolescentes con las hormonas a tope diríamos y el hecho de cada día encontrarse con algo nuevo, de encontrarte con pacientes súper agradecidas que realmente ves que hay una posibilidad de cambio muy grande es lo que me motiva el hecho de trabajar aquí. Y ser educador social por intentar echar un cable y promover aquí la autonomía personal y social en aquellos colectivos de riesgo y vulnerables. Entonces llegué aquí donde se trabajaron con trastornos alimentarios y fue algo nuevo para mí en su momento que cada día requiere de más conocimiento, de conocer más lo que es el trastorno y es algo que me motiva, es algo que me mueve cada día a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir aprendiendo sobre todo con las niñas que son con las que más aprendemos aquí. Gracias. 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 Gracias.